Es el bueno y el ya está Con quien iba a ser si no cabrón Quieren que apueste porque no demuestra y su cuota de apeste más bien apesta No encuentran tontuna y la llevan puesta Pero donde coño empiezan a mirar y no tienen ni idea para el malestar No tienen manera para molestarla que fuera Pues que les jodan a buena hora pero ya llegué Esto no es rola, salga o qué, cagué Es un feto sin feto, estado al sol Absolutamente todo el rol lo tiene adquirido consigo antes de nacer Los deberes y abusos para antes de ayer son peleles absurdos Perfectos pa' ver que su fiebre en algunos se llama rapé Que si peco con barras llevo delantal Que mis miedos se ocultan tras el pijama Si ofrezco la miel es del dulce panal Ya que mi infierno sería pecerá con agua Me ahogo en ansiedad, me abrazan las sombras Pierdo nitidez, claridad, no uso mi nombre No hay vuelta atrás, mórbidas bombas Me caen desde el ego elevado del hombre Discuto en laberintos en los que estorban Propios insultos, silencios y voces Que gritan a luces, no adioses Por roces de culto, abultos sinfaces Las frases son lustros, inmortal me hago Sin clavos ni cruces por callos y fallos En los que caigo de bruces por gustos Por gozos que repetiré por mi huevo Me cago en maderos así de gratis Van de viñedo por primos a uvas O pasas o munta pa' casa Te digo los lerdos, los cerdos Que le dan al negro por raza, por cosa Los hijos de puta, toyacos o gracos Con almas sin ruta Quedan atrapados entre nuestra gruta Paseamos la fusta No sean extintos aún los reales Como aguas termales fluimos en ritmos Tiempos fatales, caladas y quintos Sucesos que crean laberintos mentales Sonidos metales en esos recintos Y bebemos tinto por los arrabales Placeres banales que mal te lo pinto Sucesos que crean laberintos mentales Busco salida y vuelvo a la entrada Abro la ventana y fumo a escondidas Visión vomitiva de mi propia arcada Me falta saliva Por la sativa que activa creatividad En realidad brilla mi versatilidad Pues soy ese druida que versa Si miran paliando heridas de la verdad crítica Piso el cepo a sabiendas Presa cínica La pena no es jodienda Si expresa líricas Y una puta mierda me suena es atípica De valorar la familia en la clínica Onirica rima Desperta ares trágicos Mística lira Amanecer tétrico La ira posea un cuerpo diabólico Del sepirao Se vuelve crónico El módico precio es el alma No hay destino en rayas de tu palma Clama la calma Hay calmas y colmas Y el vaso en estanque se torna Adorna la forma del karma No quitará que te maten con armas No privaré mi deseo Antes adorno tu cara con un tiroteo ¿Entiendes mi credo? Eh, créelo Vive y deja vivir Lelo ¿Entiendes mi grito? Créelo Muere dejando morir Entrega el relevo Nos toca a todos Observa canas, ojeras y arrugas Ayudas Llegan más tarde que pronto No digas nunca Me lo conozco Luego llegan las fugas Has dejado abierto tu gas Y somos la chispa de duda Que prende el morbo Oídos sordos se escuchan Con la capucha escapó de formalidad Ya ni me queda paz En Torre Laguna Una inoportuna Tortura de realidad Cap es mi cura Y están instintos a los reales Como aguas termales Fluimos en ritmos Tiempos fatales Caladas Y quinto Sucesos que crean laberintos mentales Sonidos metales en el sobracinto Si bebemos tinto Por los arrabales Placeres banales Que mal te lo pinto Sucesos que crean laberintos mentales Lucas Ey bro Estamos solos en el laberinto No encuentro muesca ni rostro Ni puesto ni pasto Solo caminos Algunos conozco Algunos detesto Estás en lo cierto Aprecia la muerte y la fiesta La guerra Los cuentos Los cuerpos Su alma Su resta Deje de aflero Suban la apuesta Escuchen al bueno He visto mis suelas Y como se gastan las tuyas He visto diablos y heridas Y los benouyas Me enfrento de cara Te enfrentas de cara Juro que no daré tregua Hasta que hablan Hasta que corte sus lenguas Si es que me mengua la calma Me aclama la deuda Quieren que apueste Porque no demuestra Y su cuota da peste Más bien apesta No encuentran ¿Cómo? Hostia Es verdad Hermano Tú, tú, tú Corta, corta Hermano Que por aquí Te lo juro que ya hemos pasado ¿Qué cojones? Creo que nos hemos perdido Joder No sé Tienes alguna brújula por ahí Porque mapa Mapa no, ¿no? Estamos jodidos Tienes alguna brújula por ahí